¡Esto es Para Ti Mejor! ¡La cumbia! ¡Gengiro! ¡Báilalo! ¡Así, corazón! ¡Súbetela! ¡Llora! ¡Bájatela! El amor que siento por ti siempre, siempre me hace sufrir El amor que tengo por ti siempre, siempre me hace llorar Hasta cuando sufriré, hasta cuando lloraré Maldita ingrato amor, que me mata de dolor No tienes corazón, no tienes sentimientos Maldita mujer, siempre me haces llorar No tienes corazón, no tienes sentimientos Maldita mujer, siempre me haces llorar Yo que te quise tanto Yo que te amé tanto Siempre, siempre me haces sufrir Me haces llorar Maldita mujer Maldita mujer El amor que siento por ti siempre, siempre me hace sufrir El amor que tengo por ti siempre, siempre me hace llorar Hasta cuando sufriré Hasta cuando sufriré, hasta cuando lloraré Maldita ingrato amor, que me mata de dolor No tienes corazón, no tienes corazón No tienes corazón, no tienes sentimientos Maldita mujer, siempre me haces llorar No tienes corazón, no tienes sentimientos Maldita mujer, siempre me haces llorar Maldita mujer, siempre me haces llorar Y contigo, siempre, siempre la cumbia Maldita mujer, siempre me haces llorar No tienes corazón, no tienes sentimientos Maldita mujer, siempre me haces llorar No tienes corazón, no tienes sentimientos Maldita mujer, siempre me haces llorar Maldita mujer, siempre me haces llorar Marcelo Tapia, Luis Mar, Estudios Como no bailas, como no gozas Así, 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 así mi amor